¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estoy con ustedes, soy Eli Yutronit, y hoy vamos a comenzar con los rostros. Y mire usted lo que pasó a este fin. Y mire lo que les sucedió. Los jaladores se convirtieron en... Y un ladrón en su... Lejos de reconocer su fal... Esta es una sangrienta... Jóvenes extorsionados... Y la resaca le pudo salir... A tiro limpio el vendedor... Una terrible muerte... El Poder Judicial... Y ahora vamos a recordar los...